Hemos sacado un punto de seis en dos partidos en casa. ¿No crees que la gente tiene derecho a estar molesta? Yo lo tomo con naturalidad porque entiendo, soy empático con ellos. La afición de la Juelense pide la cabeza de Albert Rudé, mientras que los jugadores lo respaldan. No soy un entrenador nuevo, pero que tiene comillas muy buenas. Creo que nosotros lo respaldamos al mil por mil. Él es un buen entrenador, siempre está a disposición de nosotros. Tiene el respaldo al mil por mil del grupo. Sabemos el día a día del cuerpo técnico que viene siendo un gran trabajo. Se vienen esforzando. Nosotros debemos tomar mucha responsabilidad también en las cosas. El mismo capitán Rojinegro les pidió a la afición paciencia con el timonel. Albert no se trajo porque se quiso traer de la nada. Hubo un análisis muy grande tanto de la junta directiva como de otros involucrados en ver quién podía ser el mejor entrenador, en que se trajera un entrenador que hiciera un proceso y no un entrenador por que se le siguiera ganar el torneo de una vez. O sea, se exige siempre ganar el torneo, está claro. Pero el proceso es muy importante también para la institución. Y no queremos que cada tres meses se esté cambiando de entrenador y se vuelva atrás el proceso. O sea, no queremos dar un paso adelante y dos atrás. Los resultados deportivos de la última década pesan en el cuerpo técnico de Alajuelense. Es difícil exigirle esa a la afición principalmente después de un periodo difícil que ellos tuvieron de siete años antes de lograr la treinta y después de dos torneos de no haber ganado después de tener la treinta. Pues yo sé que no es fácil. Oscar Ramírez y Andrés Carevic fueron los últimos dos técnicos que fueron campeones con Alajuelense y que tuvieron más de un año de trabajo. Lo ha dicho Guardiola, lo han dicho todos los entrenadores. Se necesita más o menos un año para que un entrenador haga valer su idea dentro de un equipo. Entonces yo les pido a la acción que le demos ese año a Albert con la obligación de ganar el campeonato. O sea, está claro. Albert tiene más o menos seis meses aquí y el trabajo que le hace es espectacular. Rude es consciente de la urgencia de victorias en el presente certamen. Y evidentemente todos los entrenadores del mundo están sujetos a sus resultados. Eso es de rendimiento, de rendimiento numérico. Y yo no estoy conforme con el rendimiento numérico. Evidentemente que no estoy conforme porque el rendimiento numérico tiene que ser mucho mejor. Alajuelense tendrá este domingo otra prueba en busca del liderato ante Guadalupe.